Cada país tiene sus palabras únicas y pues El Salvador tiene bastantes palabras que para muchas personas de otros países pueden parecer raras. Por ejemplo, a los jóvenes se le llaman bichos y bichos pues sabemos que es como un insecto, pero en El Salvador se le dice bichos, a una joven se le dice bicha, si es un niño también se le dice bichito o bichita, y también tenemos otra palabra para referirnos a los bebés, ¿verdad? Cuando los bebés están de brazos les llamamos chichí, y otra palabra es puchica, significa como caramba o como es una expresión cuando algo malo pasa o cuando algo nos impresiona bastante decimos puchica, y también en El Salvador cada país tiene una palabra para definir algo que es cool o algo que es bueno o demasiado bueno. En El Salvador decimos chivo, si vemos algo que nos parece súper chévere decimos ¡Ah, eso es súper chivo! O también es como, lo ocupamos como para decir ok. Por ejemplo, si alguien le dice, ¡Hey, vas a venir a mi casa! Y la otra persona le dice, ¡Sí, vaya, chivo! Entonces es como afirmar también la palabra chivo. Y pues también hay muchas frutas a las que le llamamos nombre distinto, también los vegetales, y también a los carros, generalmente ahí no le decimos coche, no le decimos, en otros países la mayoría de veces le dicen coche o carriola o no sé, pero en El Salvador solo los carros son carros, no tenemos otro nombre para ellos. ¡Gracias!